Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y la receta de hoy está de botana, un dip de queso greñudo que les puede encantar y que además es facilito de hacer. Quédense a ver, aquí está la lista de los ingredientes que necesitamos, también la van a encontrar en la caja de información del vídeo como en todos los vídeos de recetas de Luzma o capturan la pantalla y la guardan en su recetario. Vamos a mezclar el requesón y el queso crema a temperatura ambiente, le vamos a agregar chipotle, ajo seco molido y sal molida, mezclamos muy bien y enseguida agregamos arándanos y nueces picadas, mezclamos completamente y vamos haciendo una bolita. Necesitamos también papas fritas que vamos a triturar, es más o menos una taza de papas fritas bien trituradas y luego nos vamos al traste donde la vamos a servir. Formamos bien la bolita y la cubrimos con las papas trituradas para que quede bien greñudo el dip. Le ponemos de adorno más chile chipotle y papitas en hojuelas para poder sopear. ¿Qué les pareció? Rapidito, sencillito, delicioso y súper botanoso. ¿A poco no? Si les gustó la receta por favor regálenme un me gusta y compartan el video con todas las personas que quieran, inclusive lo pueden hacer en sus redes sociales sin ningún problema. Y desde mi cocina le mando cariñosos saludos a Agustín Boniz que vive en Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina y también para Jacqueline Domínguez Rodríguez que nos ve en la Ciudad de México. Gracias a ustedes y gracias mil a todos los super fans de recetas de Luzma. Los espero en el siguiente video con otra deliciosa receta Dios mediante. Un abrazo.